Nos llamaron, la institución se reunió, decidió aceptar la donación y bueno, va a quedar en custodia acá en la Intendencia y la idea es que lo primero que se va a hacer con ella es un ciclo en la azotea de Aedo, al aire libre, por las condiciones de pandemia. Este verano seleccionaremos, no sé cuántas sesiones serán, pero será una ópera por sesión, porque las óperas llegan a durar dos y tres horas según cuál sea el autor y la dirección y todo eso. Una colección de música, especialmente de ópera, pero de música de altísima calidad, de las mejores épocas del Metropolitan de Nueva York y de otras procedencias con grandes directores, grandes artistas, que bueno, la familia Gómez Oro buscó en nosotros la posibilidad de que nosotros tuviéramos el privilegio de difundir todo ese material que se coleccionó con muchísimo amor, porque el señor Juan Enrique Gómez Oro era un gran melómano y todos los sábados en invierno juntaba a sus amigos a escuchar ópera y a pasar grandes y largas tardes discutiendo del tema y enriqueciendo la cultura nacional.